como están mis panas baneros una vez más aquí en mi canal de youtube de baneros 58 como ustedes han visto hemos venido hablando de lo que es el proceso de la cargo bien ya en un primer capítulo hablamos de lo que es la evaluación personal de lo que significa nosotros como personas y de driver trabajar en lo que es el negocio de la cargo bien en un segundo capítulo hablamos sobre lo que es la evaluación financiera si no lo has visto te recomiendo que vayas a checar mi canal de youtube verlos empápate edúquete que sé que te van a ayudar en el capítulo de hoy mis panas baneros vamos a hablar de los tipos de vanes los tipos de vanes ha creado entre nosotros los baneros sobre todo a nivel latinoamericano acá en eeuu una serie de controversias unos hablan de que mejor es la ran otros hablan de que mejor es la ford otros hablan que mejore las mercedes y bueno el día de hoy lo que voy a traerles a ustedes es una comparación o una comparativa y ser lo más justo posible en cada una de las especificaciones de estas vanes y sean ustedes mis seguidores y mis panas baneros los que tomen su propia decisión cuál es la mejor van para ustedes y sobre todo aquella que le va a traer mejor costo-beneficio vamos a evaluarlas desde el precio hasta el precio por mantenimiento la capacidad de carga el tamaño comodidades etcétera así que sin más ni menos mis panas baneros chequenlo comenten abajo qué les parece y nos vemos ok baneros hoy lo que vamos a tratar es dos tipos de vanes en cuanto a su compra en cuanto a su precio en cuanto a sus beneficios en cuanto a lo que te puede generar en cuanto a tus gastos y en cuanto a tu disposición de o en cuanto a tus gastos y en cuanto a tu ganancia obviamente el tipo de van va a tener una influencia en los costos operacionales que va a generar en el día a día o la cantidad de millas que tú vayas a recorrer en el día a día tenemos que tomar en cuenta varios aspectos acá como lo que es los precios si es una van usada si es una van nueva lo que sea accesible para ti el tipo de servicio o los costos de los servicios que hay que hacerle a la van y esto obviamente va a generar unos gastos operacionales esto obviamente también va a repercutir o va a influir en tu bolsillo cuando tú eligas tu van tienes que tomar en cuenta estos aspectos que para mí en base a mi experiencia son lo más importante y en base a la búsqueda que he realizado a través del de la website de cada una de estas marcas que les voy a nombrar a continuación y de la experiencia de otros de otros drivers otros owner operators o dueños de vanes como yo ok este cuadro que le voy a mostrar acá es una comparación que estoy haciendo en los tipos de van estas son las vanes que se encuentran en el mercado más usada por todos los vaneros que hay en eeuu entre las que se encuentran la ran la mercedes la ford transit la frail liner hay otras como lo que es la lo que es la nissan sin embargo es muy poco común verla en las en las calles pueden en las carreteras de eeuu como cargo van sobre todo de largas millas mayores de 700 no tiene un orden específico ok sin embargo yo puse la ram de primero porque es lo que yo tengo yo tengo una ram pro master 2500 es usada yo la compré con 25 mil millas más adelante voy a hablar de los beneficios de una van usada o una van nueva entonces como ya hemos venido viendo acá por ejemplo la comparación que vamos a hacer va de gasolina diésel del cambio de aceite como servicios del des de las comodidades del ahorro y de la capacidad de carga esto yo lo saqué de opiniones de varios drivers directamente que tienen cada uno de estos modelos de vanes y opiniones directamente de la página web de la ram de la mercedes de la ford trans de la frail liner no hice un research o sea una búsqueda porque no conozco drivers con frail liner si las he visto en las en las vías en las rutas pero no no los conozco directamente es decir que no pude tener opinión de ellos y en la página web de la frail liner tampoco la pude investigar directamente sin embargo el que lo quiero hacer lo lo puede comparar pero lo que sí les puedo decir es que entre la frail liner y la mercedes no hay diferencia alguna en cuanto ya sea su mecánica o su estructura interna porque la frail liner y la mercedes es la misma es la misma es la misma van solo lo único que cambia es la marca ok ellos ellos tienen la misma la misma capacidad de carga tienen la misma casi el la misma tamaño de la van la mismo tamaño de área de cargo lo que diferencia es por ejemplo obviamente la marca ok la marca y lo que diferencia en de luna la otra también va a ser el costo obviamente una es americana otra es europea esto también va a querer diferencia entonces hablemos un poco de la diferencia de la ram la ram normalmente esto estos costos de gasolina vamos a hablar de la gasolina o de los costos de gasolina y diesel esto yo lo saque el día de ayer el día de ayer fue agosto 8 de lo que es la triple que es la página de a nivel nacional del costo de gasolina esto es un averaje la gasolina en averaje a nivel nacional en eeuu para el 8 de agosto del 2023 a las 11 de la noche era de 3 dólares con 80 centavos y el del diésel era de 4 dólares con 20 centavos ahora si alguien me dice que mejor entre diésel y gasolina en cuanto a precio bueno aquí lo podemos ver de que la gasolina es de 3.80 y de que el diésel es de 4.20 la ford transit utiliza gas la freiliner también tiene diésel la mercedes también tiene una una vent que utiliza gas todo es dependiendo que lo que tú busques pero mayormente la mercedes es a diesel o la que por lo menos he visto que tienen los baneros actualmente en cuanto a precio mire en cuanto a precio yo veo que el una ram pro master carga aproximadamente 22 galones ok de gasolina y una ram diésel carga aproximadamente 24 26.4 galones ok aquí lo estoy poniendo 26.4 galones en cuanto a la capacidad de millas que me va a permitir o este esta esta gasolina o este diésel ya sea en la ram o sea en la mercedes casi la misma la ram puede hacer 400 a 450 millas y la mercedes igual que va a variar es en el costo eso es a nivel nacional en donde la gasolina es más económica que el diésel solamente se registró el diésel más económico la gasolina hace como tres meses pero eso fue porque hemos estado en tanta deterioro económico a nivel nacional que por primera vez en muchos años en más de 20 años el diésel estaba más económico que la gasolina pero si nos vamos a la actualidad o el presente en la gasolina sigue siendo más económica que el diésel entonces yo pudiera gastar con mi ram pro master yo pudiera gastar unos 80 dólares ok unos 85 euros más redondearlo para llenar mi tanque mientras que el diésel gastaría unos 110 dólares para llenar el tanque a lo mismo sería con la con la for transit en el caso de gasolina y en cuanto a diésel la offline ok entonces eso en ese punto de gasolina costo-beneficio la ram este tiene mejor beneficio en cuanto al costo cuando vamos al cambio de aceite el cambio de aceite yo lo hago de la siguiente manera tú lo puedes llevar a compañías como por ejemplo take file o compañías como por ejemplo que cambian todas aquellas que cambian el servicio del aceite y con filtro y todo ellos te van a cobrar aproximadamente 120 dólares es lo que hace el cambio de aceite de una ram yo lo que hago es que compro el aceite aparte lo compro en walmart ok y este el filtro también eso me sale aproximadamente unos 55 dólares aceite y filtro y lo que necesito es aproximadamente unos 6 4 de todo esto qué pasa en cuanto al labor yo pago aproximadamente unos 45 a 50 dólares en estados del south del south como por ejemplo texas como por ejemplo georgia luisiana eso lo que pago pero si estoy por ejemplo en detroit y en pensilvania puedo pagar 30 hasta 35 dólares del name pero el cambio de aceite vamos a hacer que son unos 100 dólares en el cambio de aceite sin embargo en la esto es por cada por cada 100 mil millas perdón por cada diez mil millas cada diez mil millas escúchese bien por cada diez mil millas yo puedo hacer el cambio de aceite en cambio la mercedes necesita para hacer el cambio de aceite de entre 250 a 300 a 300 dólares hay otras personas que pueden que me reportan y me dicen no yo a veces gato hasta 300 a 400 dólares para el cambio de aceite y decir hacer lo que es el mantenimiento ya por ahí hay una gran diferencia otra diferencia que yo veo igual pasa con la con la for transit aunque en cuanto a los costos son aproximadamente unos 160 dólares y en cuanto a la fragliner como ya lo dije es muy similar a la mercedes ahora cuando vamos al de cuando vamos al de el de es que es un producto de carburización que lo que hace es la norma hizo que son las normas internacionales de salud en cuanto a compañías crearon o produjeron este tipo de químico que se debe colocar sobre todo a todos aquellos carros o vehículos que utilicen diésel para evitar la contaminación por por carburización ese death por ejemplo en vanes que utilizan gasolina tú no necesitas colocar death por ejemplo la ram tú no necesitas death la for transit tú no necesitas death porque la estas vienen en gasolina las mercedes aquellas que vienen a diesel necesitas colocar el death aproximadamente cada 2500 millas de estas maneras el tacómetro te va a decir el tablero el dashboard te va a decir este te va a avisar cada cuánto tiempo pero aproximadamente es cada 2500 millas y necesitas invertir entre 20 y 25 dólares por cada 2500 millas es decir que en 10 mil millas en 10 mil millas tú necesitas aproximadamente entre 80 a 100 dólares no lo necesitas ni en la ram ni en la for transit ok a menos que sean de diésel obviamente ahora en cuanto a comodidad la comodidad existen en todas estas variedades de vanes no hay una comodidad vamos a decir absoluta porque bueno y ustedes saben no es lo mismo dormir una van que dormir en tu casa sin embargo por ejemplo esta ram que estamos acá en en esta comparación esta ram que tengo aquí dice 159 ese es la distancia que hay entre cada uno de los ejes verdad entonces esa ram su longitud es de 144 length que es la longitud del largo de adentro de la carga es y donde van a ir la carga ok ese largo y solamente tiene capacidad para tres paletas justo yo a veces he colocado tres paletas y quedan atrás de mi asiento hasta la puerta tres paletas y no tengo más espacio solamente a nivel lateral ahora la mercedes te da una comodidad un poco más ligera porque porque puedes colocar las tres paletas y todavía te queda espacio porque esta es de 144 que son prácticamente 12 pies ok y esta es de 170 inches que son prácticamente 14 pies y 5 ok es decir que tiene un espacio de 2.5 pies más que la ram es decir en cuanto a un poquito más de espacio o un poquito más de comodidad la mercedes es 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 mejor que la que la del resto junto con la fragliner porque como ya les dije la fragliner la mercedes tienen las mismas capacidades pero si vamos ahora a comparar en cuanto a ahorro ahorro en cuanto a tus gastos operacionales la que más te ayuda a ahorrar dinero va a ser o la ram o la fort transit porque porque no le estás colocando el def ok tu cambio de aceite es más económico la gasolina sigue siendo más económica que el diésel y obviamente te va a aportar a ti mejor costo-beneficio la ram y la for transit que la mercedes y que la fragliner cuando estas son de de diésel ahora en cuanto a los espacios en cuanto a otra comparativa que yo veo importante en cuanto a la capacidad de carga la capacidad de carga es lo que le llaman el payload es es el peso de la carga que tú puedas transportar entonces ese payload en la ram vean esto en la ram es de 4000 pies libre es decir que yo puedo cargar en mi ram hasta 4000 libras vamos a poner en la ford transit va entre los 3100 a los 3780 libras yo lo yo puedo hacer esas cargas porque eso va a depender del modelo de la ford transit aunque sea la misma 250 extendida va a depender si es el tío no es el tío o es este eso en cuanto a la capacidad de lo que es el motor verdad entonces este esta puede ser de los 3750 a los 3750 ahora la mercedes y la fragliner su capacidad de carga es aproximadamente hasta los 2796 es decir que la ram y la ford transit tiene mejor capacidad de carga que la mercedes y la fragliner entonces que nos hace esto comparar cuál es la mejor ram cuál es la mejor van este el subconsciente me jugó cuál es la mejor van para ti yo lo considero en cuanto a la comparativa para mí para mi experiencia y mi punto de vista la ram tiene mejor costo y beneficio ok la mercedes tiene mejor comodidad y ya con esos dos puntos tú ves que es lo mejor para ti si prefieres comodidad o prefieres costo-beneficio a la larga obviamente eso va a influir ya sea en tu en tu en tu parte personal o tu parte económica pero vean la diferencia de los gastos que podemos estar generando es bastante y en cuanto a lo que es él él y en cuanto a lo que es el ahorro mensual también va a ser algo importante en cuanto al gasto de gasolina también va a ser un punto importante a la cual comparar los tipos de van ahora cuando vamos a ok entonces una vez establecido cuál es el tipo de carga que más te conviene lo que yo veo el punto más importante que uno debe tomar en cuenta a lo que es la van como tal es sus medidas o lo más estándar que debería ser es saber el tipo de medida a obtener entonces la medida estándar de las vanes debería ser el length ok que es de la parte de atrás de los asientos a lo que es el borde de la compuerta ok es de 144 inch es decir eso es aproximadamente unos 12 pies luego el ancho que debe existir entre los buches de la de los neumáticos o las protecciones de los neumáticos esos son unos 55 inches ok que es el weight este es el length y este es el weight ahora en cuanto al height que es de aproximadamente unos 70 inch este es el tamaño estándar para lo que es el expedite como tal donde tiene espacio para unas tres paletas como máximo aún tú teniendo por ejemplo una mercedes que es lo más grande tú tú ni siquiera pudiera llevar cuatro paletas a menos que no sobrepases la capacidad de carga en cuanto a peso que tenga la mercedes tú lo pudiera llevar pero con cuidado en cuanto a peso pero esto es lo estándar tres paletas ahora normalmente lo que yo he visto en mi experiencia uno la mayoría de las cargas no son tres paletas la mayoría de las cargas que uno pueda obtener en este en este negocio va aproximadamente entre entre uno a dos paletas ok es lo que más es lo que más se puede uno ver cada vez que uno agarra carga te van a llamar hey tengo una paleta de estándar 48 x 48 y tengo dos paletas estándar 48 x 48 o sea lo más lo más estándar o la mayor probabilidad y te puedo hablar hasta de porcentaje yo creo que un 80% de las cargas que por lo menos yo he realizado han sido entre uno a dos paletas en cuanto al peso ya si es variado pueden puede tener peso que va entonces si estamos hablando de que el peso es variado el peso puede variar entre 100 libras a veces ni siquiera en libras sino un sobre este de 5 de 5 libras pero por lo menos yo en lo particular yo no cargo más de 2500 libras en mi banco aunque si mi banco sea de 4000 libras yo en lo particular no cargo más de 2500 libras si me hablan de mi experiencia porque por ahí puedo salvar un poco más de gasolina puedo ahorrar un poco más de puedo ahorrar un poco más de en los cauchos en el desgaste de los cauchos todo va a depender todo va a depender del tipo de carga que te quieras generar hasta los precios esto aunque los precios van a ser iguales porque a ti no te pagan por peso de la carga sino por transportar la carga si no te pagan es por las millas que tú vas a recorrer no te pagan por el peso de la carga eso tienes que tomarlo en cuenta sin embargo aquellas cargas que están por encima de los 2800 libras tú puedes muy bien tratar de negociar un precio mejor porque obviamente tu gasto obviamente tus gastos de gasolina van a ser diferentes entonces bueno toma esto en cuenta en cuanto a el tipo de van que lo están ahora si me dicen bueno Miguel yo tengo una van más pequeña miren esta miren esta opción que también existe en lo que es la transportación de carga esta es la otra opción que existe que es que yo le voy a llamar otras oportunidades utilizar vanes como estas estas son vanes que lo que le llaman las cargo van estas son en realidad las cargo van que son de la marca de la GNC este de la sabana se llaman sabana en la marca son vanes que las puedes conseguiré 2500 o 3500 todo va a depender también también del precio obviamente y son vanes que pueden cargar una a dos paletas estándar 48 x 48 también la puedes utilizar en carga las más que son cargas aquellas que son prácticamente local su capacidad de carga me impresionan porque su capacidad de carga de estas vanes van aproximadamente entre los 2280 a los 4280 libras ok éste tiene una buena capacidad de carga su capacidad en cuanto a de tanque de 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 aproximadamente de unos 31 galones en cuanto a la capacidad de gas que tiene y y y y es una oportunidad que puedas tener también porque no necesariamente tiene que comprar en truco tiene que comprarte una van sprinter así como una tragan así como una mercedes una fanliner no también tienes este tipo de oportunidades porque acuérdate lo que te lo que tienes que crear en ti es ajustarte a tus necesidades ajustarte a tu economía no necesariamente tienes que ir saliendo a correr a comprarte una sprinter ya te estoy mostrando otra opción que puedes tener ahora en cuanto a en cuanto a si funciona o no funciona este tipo de de vanes aquí lo pueden ver mira este una persona a través de el instagram se llama de hudder miren esto es una van como le mostré anteriormente una cargo van una sabana y miren aquí llevan su paleta normal la paleta estándar 48 por 48 aquí llevan otra carga ok entonces de que si sirve claro que sirve de que a lo mejor no es un sprinter no lo es que a lo mejor no tengo la comodidad como un sprinter también es verdad pero como yo siempre digo tienes que ajustarte a tus necesidades a lo que tú deseas a tus costos beneficios y eso lo también lo vamos a poder ver cuando la van es usada o cuando la van es nueva entonces eso de usado el nuevo muchas personas me preguntan miguel que recomiendas tu una van usada una van nueva yo siempre digo todo va a depender lo que mejor se ajuste a tus necesidades y a tu estado financiero siempre lo voy a decir porque porque no es lo mismo mis finanzas las tuyas no es lo mismo la necesidad estudia que las mías lo que sí tienes que tomar en cuenta es es lo que tú quieres invertir lo que tú quieres gastar más nada o sea eso es un producto primordial yo en lo particular yo me compré una van una ram promazca 2500 año 2021 usada con 25 mil millas actualmente ya le tengo 100 100 100 mil 500 y tantas millas es lo que llevo el recorrido con mi van actualmente no he tenido ningún problema gracias a dios de mecánica y nada solamente tuvo un rico que como obviamente la compré con menos de 100 mil millas todavía estaba en garantía mi van y el concesionario o sea el dealer de la ram me mandó una carta a mi casa diciéndole que tenía que hacer un rico a la transmisión ya yo la llevé duró aproximadamente seis o ocho horas en el en el concesionario de la ram y lo que le hicieron fue hacer un cambio del de un chip y este resetearon hacer hicieron un reset de lo que es la computadora y ya me iban me la entregaron hasta limpia me la entregaron quedó como nueva entonces sin embargo le traigo una comparación aquí un carro nuevo a un carro usado un carro nuevo te va a generar a ti este mejores ofertas de financiación puedes personalizar tu carro y obtener este la última tecnología acuérdate que tú puedes decir ellos te quiero quiero un gps distinto quiero una pantalla de gps más grande quiero que los vídeos en eléctrico quiero que los vídeos sean manuales quiero que los cauchos sean de tal ring o sea tú la puedes personalizar cuando es nueva también tú puedes obtener una aplicable cobertura de garantía es decir desde las cero millas ok y cuando es nuevo tú también puedes pagar menos por reparaciones y mantenimiento obviamente porque porque tiene mayor capacidad de garantía ahora cuando un carro es usado su ventaja es que la devaluación es más lenta el costo es menor el costo del carro obviamente va a ser menor y los beneficios de pago iniciales van a ser considerables quizás obviamente esto va a influir de acuerdo a lo que es tu estado crediticio pero entre una nueva nueva de usada va a depender de cómo estás tú en tu crédito de cómo tú quieres invertir para el inicio del negocio tu startup cuánto tú tienes disponible para hacer un down payment todo eso va a influir entre nueve usadas ya con esto con esta información ya tú puedas tener una noción más acertada de qué es lo mejor para ti así que nos vemos mis panabanero espero que le haya muy bien espero que le haya gustado este este vídeo comparte con todas aquellas personas que están iniciando en el mundo de la cargo o quieren iniciar en el mundo de la cargo para que tengan una información más precisa ok mis amigos paneros y mis seguidores muy ustedes pudieron ver la diferencia de los tipos de cargo van yo siempre digo que la mejor cargo van para ti es la que de costo beneficio en la que se ajuste más a tus posibilidades sobre todo tus posibilidades financieras yo considero que no hay una cargo van netamente o 100% ideal porque la ideal es la que se ajuste a ti como ya también los pude hacerles ver que no solamente existe una manera de hacer cargas o una manera específica del tipo de cargo van aparte de la ranga parte de la mercedes aparte de la ford hay otras como la freiliner y aparte de las sprinter van porque todas estas son sprinter van hay otra modalidad de carga otro tipo de vanes para carga que son las específicas las que sí se deberían de llamar cargo van que son aquellas que son más pequeñas que son como la sabana de la gmc como la que le demostré ahí ustedes también pueden realizar cargas tienen una buena capacidad de carga de mayor de 3000 libras quizás es un poco más económica también sirve para tipos de carga como las que le llaman cargas de last mile o medical courier porque acuérdense que no todo no este negocio no se basa solamente en ir over the road más de 500 más de 600 millas estar siempre rodando estado entre estado también ustedes pueden hacer cargas locales pueden hacer cargas regionales hay muchas maneras hay muchas maneras y opciones que es lo mejor de hacer este este negocio la que más se ajuste a ti la que más beneficio se traiga es la que tú debes elegir yo lo que quiero hacer con todos estos vídeos es que tú puedas de esta manera crear tu propia condición o crear tu propia definición o tu propio resumen en base a lo que tú quieres en base a lo que tú quieres ganar en base a lo que tú quieres generar ganar o generar en cuanto a tus ingresos y en cuanto a tu gasto una vez que ya tú tengas todo estructurado tú vas a poder tomar la mejor decisión y yo estoy seguro de eso así que sin más ni menos mi pana banero recuerda seguirme acá acá en instagram como banero 58 y en mi canal de youtube no te olvides de suscribirte para más vídeos para más información como esta comenta comparte todas tus opiniones y comparte estos vídeos para todas aquellas personas que ya están dentro del negocio o todas aquellas personas que van a entrar al negocio de la cargo van sin más mi pana banero como yo siempre digo vamos para encima que dios nunca llega tarde nos vemos para el próximo vídeo chequenlo no